Hola, contentísima de poder estar contigo y sobre todo poder conocerte vía digital y compartir Marcel Pielmorena desde la República Dominicana, la tierra de Juan Luis Guerra y Romeo Santo. Un placer enorme. Ah, bueno, de verdad que contentísima de poder llegar a todo tu público, a tu espacio y sobre todo a mi gente linda, a los machos machos de Tabasco que con este calor y esta humedad, pues espero conocerlo pronto, Marcel Pielmorena de la República Dominicana, de la tierra de la bachata y la del merengue. Y bueno, Te Odio es un cover que estoqueamos en las redes sociales de una gran paisana tuya, de Di Márquez. Y bueno, este lo convertimos en un cover del género tropical de nuestro país. ¿Has bailado merengue? ¿Has bailado bachata? Se da acá más el merengue. Es muy tropical la música acá en Tabasco. Perfecto, perfecto. Pues entonces nada, decidimos hacer nueva música de Marcel Pielmorena que cuenta con una trayectoria de República Dominicana y en parte de Latinoamérica y amo México de verdad de todo corazón. Y me da un gustazo enorme poder llegar a Tabasco, poder presentarte Odio, como acabas de decir, que ¿por qué te odio? Bueno, porque este tema me pega duro. Yo parezco hija de Paquita la del Barrio, como cantante de géneros tropicales, porque me encantan los temas fuertes. Hice Taco Placero, una ocasión de Paquita la del Barrio. Después hice temas inéditos como Rey Muerto, Rey Puesto, No Guardo Luto, El Mueble. O sea, temas fuertísimos, estoqueando las redes sociales y buscando la nueva discografía de Marcel este año. Nos encontramos con este tremendo temazo de odio, el cual refleja, no es más, que la conducta social de lo que está pasando con la mujer y el hombre en este momento en Latinoamérica. No solamente en México, República Dominicana, sino en todos los países que forman Latinoamérica, el desequilibrio social que no ha llevado a agonizar relaciones, el cual toda la persona que ha odiado es porque ha querido. Y se mezclan esos sentimientos y sobre todo en mujeres pocos, pocos quizás que tengan la oportunidad de expresar, sean súper, súper abiertas de mente, que sepan expresar. Voy a dejar a este hombre porque no me conviene, porque me está lastimando, porque es una mezcla de sentimientos. Un día me quiere, otro día me bota y emocionalmente te vas constituyendo un monstruo. El sentimiento de amor lo conviertes en odio. Entonces, me encantó este temazo de Di Márquez y, bueno, esta explosión de química del disco, de las letras de amargo y de despecho, de amor y desamor, de desamor específicamente, y la alegría del merengue. Mezclamos estos dos y la gente está, el público ha estado muy, muy activo, 60.000 reproducciones en mi canal de YouTube, Marcel Pierre Morena, con apenas tres semanas y media. Llevamos los contenidos de las redes sociales, Panamá, Ecuador, Colombia, se han identificado, mi país, plenamente con el tema teórico. Definitivamente, aquí en mi país, lamentablemente, y no me gusta hablar mal, pero debo decirlo, porque de eso se trata poder expresar lo que uno siente. Hay un desequilibrio, no es balanceado y equilibrado. En una cartelera donde hay un 80% de artistas son masculinos prácticamente todo. No sucede eso en México, en el cual las artistas femeninas tienen un lugar preponderante en el gusto popular de respeto, de cariño, de amor. Entonces, por eso México me encanta, su cultura, su comida, su gastronomía, su gente, y sobre todo la valorización del mundo del espectáculo y sobre todo hacia la mujer. ¿Cuándo por acá en México? Bueno, agosto va a hacer mucho calor en Tabasco, imagino que está al tope en agosto, ¿verdad? Bueno, pero agosto sería la fecha indicada, quiero hacerlo diferente, no quiero solamente hacer conferencia de prensa, sino hacer una presentación en la cual el público me mire y comparta conmigo y sepa lo que traigo, y sepa del sabor latino que tengo y sobre todo de que conozca un poco más mi show, el show que presenta Marcel Piel Morena. De hecho, no me importa que sean provincias, sería mejor para nosotros poder confundirnos en un super show en Tabasco, en Aguascaliente, en Querétaro, en Ciudad Juárez, en cualquiera de las provincias de México. Para mí sería importante poder hacer esta presentación en vivo y que la gente pueda apreciar un poco más Marcel Piel Morena, ya que amo tanto su país. Y que espero que los productores que me están escuchando esta entrevista me escriban por Dien, porque estoy loca por hacer una canción de banda, de música de banda regional mexicana. Estoy que me muero. Con cualquiera de estas grandes divas que pudiera hacer el enlace y conocer y compartir, para mí Paquita significa la madre de todos y de verdad que para mí sería un sueño hecho realidad. Creo que sí, me gustaría poder que algún productor me llame, me contacte a través del Dien, porque estoy, que se me echan muchas ganas, ganas, ganas de poder trabajar un tema, una composición inédita de mi país, un tema de mi país, poder llevarlo a música regional mexicana. Pero no hay bodas, cumpleaños, congresos, palenques, sin música regional mexicana, sin bachata, sin salsa y sin merengue, lamentablemente. O sea, puede estar el movimiento, puede estar ahora mismo urbano, colocado en primer lugar en los top 10 del Spotify, de las plataformas digitales. Pero cuando nos vamos a un palenque, si no hay música regional mexicana, no hay palenque. Si no hay merengue, salsa, bachata, no hay boda, no hay congreso. Entonces, simplemente es un ciclo de la música. Le decía al productor, al acompañarte y medio, yo quiero expresar de una forma simbólica, de te odio. Me vestí de negro, me paré fija, fíjate, quería salir para la calle a mojarme, estaba lloviendo bastante ese día. Quería correr y correr para demostrar este odio, pero el productor me dijo, bueno, ya nosotros, yo pienso que la simbología está dada acá. No hay que expresar más que lo que tú eres, te vestiste de negro y expresaste con tu cuerpo lo que significa el odio para ti y para aquel que te esté viendo y para aquel que se identifique contigo. Toda mujer y todo hombre que haya amado y no haya sido correspondido en un momento, aunque sea circunstancial, no siempre, porque yo mi corazón es un corazón lleno de sentimientos bellísimos, pero sin embargo, cuando estás llena de ira, estás a punto de explotar, pues por supuesto que sientes ese sentimiento, porque todo el que ha querido es el que ha odiado y no ha sido correspondido o deja de ser correspondido. Entonces, seguimos haciendo el disco, por eso digo que cualquier productor de música de banda que nos contacten, porque estamos haciendo mi disco nuevo, el plan es poder producir Marcelo Telmorena Auténtica Tours 2022, que eso es lo que me llevaría a México y a otros países, lo cual tenemos pensado, pues Panamá, Colombia, Ecuador y México, poder presentar parte de lo que es Marcela, una mujer auténtica, una cantante auténtica, tropical, y así se va a llamar Marcelo Telmorena Auténtica Tours 2022, de que no nos quedemos calladas, que el silencio forma parte de la tolerancia, una tolerancia inexistente, de que tratemos de exponer lo que no está pasando, cuando exponer lo que te pasa a un vecino, a un amigo, a una persona o quizás te acerca, que aquí en el caso de la República Dominicana te acerca una fiscalía, la fiscalía no te da las herramientas correspondientes, entonces te lleva prácticamente al feminicidio, pero sí, dejarte colaborar, de asesorarte, de personas que te quieren dar la mano, y no encerrarte en sí misma, y no acorralarte, y pensar de que sí tú puedes empezar una vida nueva, y de que no dejarte que el maltrato llegue a tu puerta, eso es muy significante, significativo a la hora de tú saber que quieres salir adelante, que quieres terminar, dar por dado, ese sufrimiento eterno que te ha llevado a tener tantas situaciones, y sobre todo, tanto daño mental. Marcel Piel Morena, Twitter, Marcel Piel Morena TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, y decirle a la gente de Tabasco, que pese al calor que hay, pues Marcel Piel Morena quiere ir a bailar un merenguito, y una bachata con ustedes para allá, para Tabasco, y que si Dios permite, ojalá pudiéramos hacer eso.